pues los de Catar tienen mucha lana no, tienen para comprar cualquier país los catarrienses también los políticos mexicanos aquí tienen un montón de lana luego nos prohíben tomar cerveza y la cerveza pues son muy cerveceros los hombres de México, bueno nada más de México porque están los de Suecia están los argentinos los alemanes aunque déjenme decirles amigos buenas noches amigos de SAC Inicial Deportes pues aquí estamos con la previa del partido inaugural del día de mañana el día de mañana domingo domingo sabrosón vamos hablando también de muchas cosas en torno al mundial de Catar primero fíjense que vamos a hacer un especial aunque ya lo habíamos comentado en unos programas anteriores cómo llegó a obtener Catar la sede de de este mundial veinte veintidós ya sabéis supimos del se dio por la cuestión de se recuerdan amigos se dio la por la cuestión del este FIFA FIFA que le decían donde cayó Vlater donde bueno Vlater donde estuvo involucrado que al final de cuentas creo que fue exonerado donde también Estados Unidos metió la mano y le jugaron chueco y por esa forma que trabajaron chueco le dieron lo que ahora es tripartitamente el próximo mundial con México y Canadá por ahí va la historia ya lo estaremos platicando más conjuntamente con Juanito en en ese en ese programa que tenemos del túnel del tiempo y bueno no se trata nada más de fútbol sino también los problemas que ha habido y más ahora que estamos en este tema de la selección mexicana buena noche amigos buenas noches Juanito buenas noches Roberto aquí estamos amigos transmitiéndoles para que ustedes conozcan de viva voz cómo se da el inicio mañana mañana domingo Ecuador contra más bien Catán contra Ecuador Robert y así es qué tal amigos muy buenas noches placer estar con ustedes y sí es cierto estamos aquí en la previa del del mundial de mañana la inauguración de de este esperado mundial cuatro años seis meses porque ahora no fue a los cuatro años exactamente como ya lo comentaba Víctor por cuestiones hay que ver esas situaciones por las cuales se le dio el mundial a Catar pero pues aquí estamos señores muy buenas noches amigos Juanito gracias buenas noches pues vamos a ver a ver a ver a este equipo de Catar en su primer mundial a ver cómo le va lo que vamos a batallar un poco va a ser con la pronunciación de los nombres pero ya nos iremos adecuando y Ecuador también que es lo que presenta en este mundial seguramente va a ser interesante lo que vamos a a ver también va a ser esos estadios maravillosos es algo que no se ha visto con una tecnología excelente con unos medios de comunicación hacia los estadios fabulosos el metro de la que conecta estos estadios y que es obra una parte importante de un mexicano que ha sido el constructor de esta de estas vías de comunicación híjole toda una potencia económica Catar que por ahí los rumores es rumorología no es porque nosotros tengamos la certeza de esta situación salen a decir algunos medios que Ecuador ha recibido algunas sugerencias de que se dejen ganar el día de mañana yo creo que son rumores Robert no creo que sea capaz los 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 señores del dinero no definitivamente que no son son rumores y que realmente a la gente es lo que le gusta a veces generar esos esos benditos rumores para todo ya ves que se manejan igual que la selección y que van a sacar unas de la manga y 20 mil cosas más pero pues al final de cuentas no no es una es una mentira y de hecho pues yo yo les pregunto supuestamente ahorita ya llegaron de la guardia nacional a Qatar para según cuidar a nuestros a nuestros conciudadanos que van a estar ahí en el en el en el mundial yo pregunto tendrá la validez oficial ahí o la autoridad más que nada la autoridad la policía o la gendarmería o la guardia nacional que está yendo tendrá autoridad dentro de ese país no incluso va Marcelo Elbrard pero eso es político eso es política es político porque acuerden hay un acuerdo también por los colores de morena el partido de morena que en México que ha utilizado los uniformes de de ese color y sutilmente se las quieren fíjense lo que son las cosas Juanito tú puedes explicar mejor esta situación ¿no? Bueno yo me refiero a la guardia nacional que si no la hacen en su país pues menos la van a hacer en otro pero es cuestión de enfoques ¿qué autoridad tendrá allá Juanito? van a llegar van a hacer presencia van a estar ahí pero realmente pues no no van a poder intervenir lo que sí deben de ver yo creo que el comportamiento pero desde dentro del aficionado mexicano sí a mí lo que me extraña porque ese país permite que llegue una policía una de otro país si la autoridad son ellos la autoridad la tienen ellos sí pero vamos a remontarnos a la historia y vamos a ver que estos aficionados mexicanos no son como lo eran en otro tiempo los hooligans que eso siguieron de tenerles miedo posiblemente haya un acuerdo ahí pero yo no no veo el caso de que estén ahí la guardia nacional ellos deben estar en su país deben estar haciendo el trabajo que se requiere estar controlando lo que tienen que controlar aquí en nuestro país y y si te dan la oportunidad de pasear pues paseate pues sí pero a mí se me hace algo ilógico y absurdo porque no puede permitir un país que vayan a si ellos tienen sus leyes sus autoridades claro pero bueno es que también desconocemos las leyes de ese país y si está permitido nosotros aquí en nuestro país no pero allá quien sabe si hay para que ellos estén ahí debió de haber un acuerdo porque de otra manera pues no le vemos sobre todo porque perdón Robert porque en ese país está prohibido el sexo públicamente hablando el chupe que no se puede estar ahí tomando los escándalos a los que estamos acostumbrados algunos mexicanos y bueno también de otras nacionalidades eso no lo va a permitir en Qatar y además en la vestimenta de las mujeres ojo eso también porque Qatar había una habían hecho un acuerdo con la FIFA que no había problema que iba a abrir ciertas situaciones durante el mundial sin embargo en último momento se echa para atrás y ya no permite la venta de alcohol o de cerveza no de alcohol sino cerveza en los estadios y eso el patrocinador que es Bob Weiser pues ya dijo que pues que pasó y ahí empiezan las cosas digo los de Qatar así ganaron la 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 sede pero bueno ya seremos en otros terrenos vámonos a lo deportivo muchachos Juanito Ecuador tiene buen equipo Catán quién sabe porque no sabe no conocemos tanto de ese fútbol pues está en su primer mundial ya lo habíamos dicho nos va a costar trabajo hacer la pronunciación de de los jugadores tienen un entrenador español han tenido participaciones en en varios este eventos a nivel internacional desde el 2006 está dirigiendo este hombre eh Blas Sánchez a a Qatar repito es su primer mundial su primera experiencia vamos a ver Ecuador qué es lo que trae desde luego que no va a ser fácil estamos en otro clima en otro horario en otro país pero pues es un mundial y yo creo que debemos disfrutarlo todos y en el caso de los ecuatorianos pues mañana vamos a salir de dudas va a ser algo un encuentro agradable y vamos a ver de qué están hechos los dos uno por su primera experiencia y el otro tratando de de obtener un mejor lugar de los que han obtenido en en sus participaciones mundialistas ya se dio la la alineación por ahí adelanta la alineación ambos equipos Robert claro que sí mira tiene con una posible alineación en este caso de Qatar tenemos la sorpresa que tiene también jugadores nacionalizados de otros países tenemos en la portería Basam Al-Rajuy Abdelán Abdelkarin Hazam Boubalen Kouki Pedro Miguel portugués Abdelazis Hatem Karim Karim Boudiat francés Hassan Jairdos Ahmed Aldelin y Akram Afib son los jugadores de su once inicial y de Ecuador pues tenemos a Domínguez a Estupiñán a Incapié a Torres a Preciado a Caicedo a Crueso a Cifuentes a Ibarra a Plata y Valencia esas son sus sus dos once de de cada equipo y pues vemos como dice Juanito es su primer mundial vamos a ver cómo se cómo se se desenvuelven y este a ver qué sorpresas nos dan no Juanito pues sí desde luego es este muy interesante digo va a ser muy interesante ver este equipo ante su afición porque no todo es diferente ahí a pesar de que tienen todo el dinero del mundo sus costumbres son diferentes su comportamiento es diferente esos estadios maravillosos esa tecnología va a ser algo mucho mucho muy especial y vamos a ver el desempeño de este equipo de esta selección y vamos a ver repito de lo que está hecho Ecuador recordemos Juanito cómo se han dado los mundiales anteriores que los por ejemplo el gobierno de Mussolini en el mundial que se celebró en Italia qué tanto se dio la compra de de partidos te acuerdas sí sí desde luego eso ya lo hemos mencionado en otros este programas de nuestro saque inicial así es y pues no se no se descarta porque el dinero es el diablo el dinero es es lo que pervierte a a muchos seres humanos no sí así es menos a nosotros claro que no nosotros decimos lo que lo que es sí no sí puede haber muchas muchas situaciones no que ojalá y no se den y que ojalá y todo sea todo sea limpio y pulcro es la fiesta mundialista de cada cuatro años el micrófono ahí está Robert Juanito amigos que nos ven a través de facebook youtube el lunes después del partido inaugural del domingo el lunes a las siete de la mañana tiempo de méxico inglaterra con irán irán con irán del grupo b si el grupo a senegal contra holanda o países bajos como se conoce a las diez de la mañana y juega juega nuestros amigos los estados unidos con país de gales ese es el día lunes o sea que lunes hay fútbol hay lunes hay creo que hay descanso para muchos tienen para ver el fútbol toda la mañana recordemos que es un día de azueto para el para nuestro país y es un aniversario más del del inicio de la revolución mexicana y nos vamos al martes Juanito ahí somos partidos pues sí allí al martes ya tendremos otro regresando del puente en este puente aquí en nuestro país vamos a ver Argentina que trae y vamos a ver también Arabia Saudita se dice que son países débiles los árabes pero vamos a ver Dinamarca Túnez y bueno desde luego en lo que todo el país está esperando cómo va a jugar México y ante Polonia y qué es lo que van a hacer los polacos con México y qué es lo que México va a hacer contra Polonia ojalá sea un buen resultado para nuestra selección también Francia va a hacer su presentación contra Australia está interesante este mundial son encuentros muy buenos esperemos que todo como lo habíamos mencionado antes sea este en beneficio de nuestra selección es difícil sí vamos a ver de qué estamos hechos bueno pues mientras hay que disfrutarlo porque va a haber televisión abierta y es otra de las ventajas también grandes ventajas y no todos los partidos obviamente pero pues ahí está para mañana Qatar Ecuador a las 10 de la mañana tiempo de México televisión abierta bastante de Azteca todo de N también otros medios de comunicación van a estar ahí y nosotros amigos pues no tenemos la plataforma para llevarles en vivo los partidos pero vamos a estarles informando después del partido nos conectaremos con ustedes amigos para que sean enterados del resultado de Qatar Ecuador mañana domingo 20 de noviembre día memorable para muchos mexicanos que creo que se les olvidó se les olvidó que se conmemora el 20 de noviembre para muchos a las 10 de la mañana Robert sí así es amigos y los esperamos terminando el partido para poder platicar y dar intercambiar opiniones respecto al partido inaugural sí recordemos que en nuestro país esta fecha se realizaba un desfile deportivo que era muy emotivo era algo muy bonito otros gobiernos ya lo quitaron pero bueno nos quedan esos grandes recuerdos de esa celebración donde se desfilaban grandes figuras del deporte mexicano y se premiaba a los deportistas con una con una presea en nuestro país y se ha transformado todo así nos lo dejaron pero vamos a estar disfrutando de este de este mundial que cada cuatro años se realiza en diferentes partes del mundo es la primera vez que se realiza en Qatar en esa zona del del mundo y bueno pues vamos a ver de qué está hecho es una tecnología es lo mejor en tecnología que va a haber muy avanzado en el país más rico del mundo los dueños del petróleo los dueños no pero es que todo es fabuloso si tú vas a la biblioteca es la mejor este biblioteca del mundo es la la primera dama de ese país es la mujer más mejor vestida de todo el mundo en donde todo es lo mejor del mundo ahí no hay no hay nada que este Qatar donde compran la arena la convierten en petróleo y luego en oro en oro si así es efectivamente pero es un es un país que tiene aproximadamente dos millones de de personas viviendo ahí de varias partes del mundo hay mucho mexicano ahí también en esa parte del mundo gente que pues su preparación se ha llevado porque también no reciben a cualquier gente tiene que tener una lo que mencionábamos la persona encargada del metro es mexicano es uno de los grandes mexicanos que no tienen ese reconocimiento pero que su trabajo ahí está y ahí los tiene hay que reconocer que también los medios informativos no han dejado de informar que ha habido muchos fallecidos en torno a la construcción de este mundial no se quiere mencionar porque obviamente les haría cierto daño pero eso muchos medios de comunicación valientes pues lo han informado en tiempo y en forma y bueno nosotros también transmitiremos recientemente con papelito de lo que dicen ciertos medios serios y entonces pues que la gente conozca que también tiene sus problemas no todo es dinero en el mundo viene el mundial de México quien sabe cómo nos agarra el mundial de México y qué situación social política tengamos en nuestro país ya me fui de la boca pero es la verdad social política y económica social política y económica cómo va a estar la situación en nuestro país pues sí de ahí van a de este mundial van a depender muchas cosas porque si bien ya se tiene la sede todavía no está muy segura esa sede todavía pueden suceder muchas cosas acuérdense que el fútbol mexicano ha tenido problemas que han estado tambaleando esa esa sede ojalá y no se dé para beneficio de los mexicanos y del fútbol mexicano pues vámonos muchachos amigos buenas noches saque inicial deportes está para servirles a ustedes vámonos vámonos porque mañana nos preparamos para ver el fútbol inaugural de este mundial de catar 2020 y todo lo que suceda pasará la historia para que nosotros lo transformemos en el túnel del tiempo donde juanito es el titular de ese programa junto con general bermúdez y roberto mogollán vámonos juanito vámonos roberto buenas noches saludos de toluca muchas gracias buenas noches buenas noches amigos de saque inicial desde facebook y próximamente al ratito será en youtube cuídense mucho saludos hasta luego amigos buenas noches gracias